Hola a todos, me llamo Miguel Medero, soy creador del movimiento educativo de la educación vital y estoy aquí pues un poco para compartir con ustedes aquellas cosas que estoy haciendo desde hace ya muchos años y que quizás te puedan valer en tu clase. Son muchas las personas que me han pedido pues que si les puedo enviar un vídeo un poco para que las familias puedan un poco entender o acercarse un poquito al movimiento de la educación vital y nada, aquí vamos. En la educación vital lo que pretendemos es educar desde el acompañamiento emocional, desde el respeto por la infancia y en una educación pues basada sobre todo en lo que yo denomino el querer. Vamos a explicarles un poquito lo relacionado con uno de los proyectos que más se están llevando a cabo, que es los desayunos vitales o también los mensajes vitales. Lo que consiste es en que las familias envían pequeños mensajes, mensajes positivos, llenos de amor y de entusiasmo a sus hijos dentro de los desayunos, dentro de los desayunos que llevan al colegio. Pero es mucho más que enriquecer y alimentar el alma. También apostamos por el cuidado de nuestro planeta porque lo que pretendemos es utilizar embalajes mucho más respetuosos para el medio ambiente que traen, en donde traen esos desayunos al cole. Y también lo que pretendemos es que las familias apuesten por unos desayunos mucho más saludables. Pues en este momento del COVID te estarás preguntando cómo podemos llevar a cabo el que vengan esos mensajes a la escuela. Y les digo una cosa, vamos a ver los desayunos, siguen viniendo de casa, ¿verdad? Antes lo que nosotros hacíamos era, llegaba ese mensaje, lo leíamos, lo compartíamos, compartíamos esa emoción con los demás y lo colocábamos en un mural, en un mural vital en la clase que lucía y que se llenaba en uno de los paneles de la clase. ¿Qué ocurre cuando estaba lleno? Bueno, pues se devolvían, cada uno tenía su sobrito, su carpeta vital, se devolvían a casa y ellos iban elaborando un pequeño álbum vital. Vale, ahora hay compañeros que me dicen, mira, como no podemos compartir las cosas, no podemos crear a lo mejor ese álbum vital. Perfecto, pero sí que podemos seguir haciendo otras opciones. Por ejemplo, si traen las notas en el desayuno, la pueden leer en clase y se las pueden llevar, como os decía, luego a casa para crear ese álbum vital. También podemos hacer una modalidad virtual. Las familias envían las notas en formato JPG, una foto, al correo de la clase, un correo que te crees, y luego se van a proyectar y se van a leer en clase. Para el alumnado que no domina la lectura, se puede hacer por medio de dibujos, e incluso ir introduciendo poco a poco ese trabajo de lectoescritura que vayamos haciendo dentro de esos mensajes. Se pueden complementar estos mensajes vitales utilizando las agendas, en caso de que las estén utilizando. Dentro de las agendas se escribirán esos mensajes para animar a tu hijo y a tu hija. También podemos hacer la opción de enviarles mensajes ocultos dentro de la ropa de ellos, dentro de una riñonera si llevan a clase, porque a lo mejor no están llevando mochila, y si llevan mochila, pues dentro de la mochila. Las familias también pueden apoyar el trabajo que se está realizando en el aula, la temática que se está trabajando, para escribir esos mensajes en función de lo que estemos trabajando. Y también algo muy importante, hay que tener muy en cuenta el lenguaje inclusivo dentro de esos mensajes, los estereotipos, el respeto, la convivencia y el amor, entre muchas otras cosas. Seguramente ustedes van a sacarle aún mucho más partido. ¿Y qué quieres reforzar la lengua extranjera? Pues perfectamente, si dominas esa lengua, puedes escribir pequeños mensajes sencillos. Otra modalidad podría ser enviar pequeños vídeos, o sea, pequeños mensajes en formato vídeo. En este caso, en caso de que tengas algún alumno con problemas auditivos, lo que tienes que hacer es siempre mirar a la cámara, articular bien, para que te pueda entender, y hacerlo, pues, un poco más despacio. En el aula también vamos a colocar una pizarra, yo lo llamo Tengo un mensaje para ti, es una pizarra vital, una pequeña pizarra, que se va a utilizar para que el alumno pueda escribir mensajes cuando realmente, pues, tenga esa necesidad de expresar una emoción a cualquiera de sus compañeros porque simplemente le nace o porque ve que a un compañero necesita de ese apoyo emocional. Como estamos con el tema de la pandemia, a lo mejor vamos a tener que tener una pequeña pizarrita por cada uno de los alumnos. También puede hacerse con un papel, un forro plastificado con un folio blanco dentro y escribir con los bolígrafos de pizarra. En la educación vital, pues, encontrarás una multitud de proyectos y actividades que, bueno, te estarán esperando en caso de que te animes a participar y comparte aquellas cosas que hagas en las redes, pues, colocando los hashtags educación vital, desayunos vitales, mensajes vitales, en función de las actividades que vayas haciendo que estén relacionadas con la educación vital. Tenemos varios hashtags, pero sobre todo, educación vital. Me etiquetas, por favor. Mi nombre es Miguel Mederos y, no sé, estoy deseando que puedan valerte estas cosas que estamos haciendo y que te puedas unir al movimiento de la educación vital. Gracias. Gracias.